Soy Fito Maggio, precandidato a concejal de la Ciudad Reconquista. Estoy convencido de la importancia del cuidado al medio ambiente para un desarrollo sostenible y para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad verde y sustentable. Por eso, en 2019, junto a Francisco Sellarés y a pesar de lo que indica un manual de campaña tradicional, tomamos la decisión de no colocar cartelería política en calles, veredas y espacios públicos de nuestra querida ciudad. De esta manera, aportamos nuestro pequeño granito de arena para seguir construyendo la reconquista que nos merecemos para nuestros vecinos, familias e hijos.